...muy buenas familias, bienvenidos a vuestra cocina, a vuestra casa... ...Canal Sur Televisión, empieza, cómetelo... ...hoy con un producto estrella, como decimos nosotros... ...nuestro invitado, los membrillos... ...ya sabéis que es una de las pocas frutas que no podemos comer crudas... ...primero porque está muy dura y además tiene un sabor muy ácido... ...pero eso no significa que no las usemos en cocina... ...para hacer buenos purés, para hacer salsa, relleno... ...y sobre todo el dulce o carne de membrillo... ...nosotros hoy vamos a preparar solomillo de cerdo con membrillo... ...lo vamos a usar tanto para hacer una especie de salsa... ...como también una guarnición... ...pero lo primero, conocer la procedencia de estas frutas... ...hoy nos vamos a una pequeña pero preciosa aldea... ...de Priego de Córdoba, llamada Zagrilla. La aldea de Zagrilla, perteneciente al término municipal... ...de Priego de Córdoba... ...está situada a los pies del Parque Natural de las Sierras Subbéticas... ...su nombre se deriva de la palabra árabe Zagra... ...que significa roca o peñasco... ...como podemos observar en su ubicación actual. De escarpadas calles y casas encaladas... ...esta aldea posee un encanto especial... ...ideal para el turismo, el relax y la tranquilidad. La economía local está basada prácticamente en la actividad agrícola... ...en la que destacan el cultivo del olivo y del membrillo... ...junto a los productos de la huerta. El membrillar es un sistema agrícola... ...que se encuentra a caballo entre la huerta y el bosque... ...y es junto al olivo, el árbol por excelencia de Zagrilla... ...caracterizándose sus frutos... ...por tener una excelente calidad organoléptica. Hoy visitamos a un agricultor... ...que forma parte de una cooperativa... ...dedicada a la producción de membrillo. Esta finca, de tradición familiar... ...cuenta con cerca de 600 árboles... ...cuyo cultivo se realiza de forma ecológica. Originario del oeste de Asia... ...el membrillo es un sabroso manjar... ...que cada año nos indica la llegada del otoño. Además de las preparaciones dulces... ...como confituras, jaleas o mermeladas... ...también encuentran su hueco en platos salados... ...ya que combina a la perfección... ...con cualquier tipo de platos de carne. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy... ...vamos a combinarlo con un tipo de carne... ...con el cerdo, nosotros en lugar de cerdo ibérico... ...vamos a usar cerdo normal... ...digamos cerdo que no va a ser ibérico. Importante, el membrillero, familia de la rosácea... ...la misma familia de la rosa... ...más de 2000 especies tenemos dentro de la rosácea. Vamos a ver ingredientes y empezamos. Membrillo, aguacate, naranja, perejil fresco... ...lechuga variada, caldo de carne, cebolla, ajo... ...salchichón y solomillo de cerdo. Y vamos a empezar nuestra receta como siempre... ...elegimos dos membrillos apañados... ...ya se ven los membrillos, si están verdes... ...es que no están muy maduros... ...entonces vamos a cogerlos que ya tengan cierto color amarillento. Vamos a lavarnos nuestras manos... ...esto, que empezamos, vámonos. Bueno, importante, habéis visto los ingredientes... ...primero, la presencia de lechuga... ...hemos dicho una lechuga variada... ...la que más os guste en casa... ...que os gusta la romana, que os gustan los cogollos... ...incluso las endibias... ...la que más os guste es la que utilizáis... ...eso significa que aunque también lleva ensalada... ...aunque no lo hemos dicho en ingredientes... ...yo no lo he dicho al enumerarlo... ...pero si hay presencia, por supuesto... ...de aceite de oliva virgen extra... ...buen vinagre andaluz... ...sal y pimienta, ingredientes siempre presentes... ...o que deben estar presentes en todas las cocinas. Vámonos, Tomás... ...porque hoy... ...a ver qué capotazo de hoy... ...yo no sé... ...voy a intentar uno diferente... ...por primera vez en todo este tiempo... ...vamos a intentar un capotazo diferente... ...amador, a ver qué tal nos sale... ...sí... ...¿estás vos preparada? ...¿cómo ha quedado eso? ¡Oh! ¡Oh! Después de ese capotazo... ...cualquier receta sale buena... ...no nos queda otra... ...bueno, los membrillos, mirad... ...los membrillos son... ...muy duros... ...no los podemos comer... ...entonces tenemos que ablandarlos... ...los vamos a lavar... ...bien debajo del grifo... ...a pesar de que los vamos a poner... ...a hervir... ...a mí siempre me gusta darle... ...un lavadito así rápido... ...uno ahí... ...así le damos un buen lavado... ...y lo metemos aquí... ...lo cubrimos de agua... ...y lo vamos a poner... ...yo lo parto del agua fría... ...para... ...para hervir los membrillos... ...porque se va poco a poco... ...se van calentando... ...eso no quiere decir que... ...lo podéis meter en agua hirviendo directamente... ...pero yo... ...uy, sale para afuera... ...yo casi siempre... ...lo he hecho así... ...no le pongo nada de sal, nada eh... ...cubrimos bien de agua... ...porque... ...se va a llevar su tiempo... ...¿tiempo exacto? ...pues mirad, si os digo la verdad... ...le vamos a ir pinchando... ...con un palo de brocheta... ...y cuando estén tiernos por dentro... ...el palo... ...clap... ...no reciba o no tenga mucha resistencia... ...pues en ese momento... ...es cuando están cocidos los membrillos... ...también se pueden hacer al horno eh... ...se le hace... ...sin que parten por la mitad... ...se pone un poquito de azúcar y canela... ...y eso se hace al horno... ...y además os digo una cosa... ...cuando estén hechos... ...solo tenéis... ...que sacáis la bandeja del horno... ...y antes de... ...guardarlos, utilizarlos... ...os dais una vuelta por la casa... ...y es un ambientador buenísimo... ...vámonos, vamos a poner la carne, el solomillo... ...aquí... ...y vamos a empezar... ...bueno... ...lo primero que vamos a hacer... ...vamos a alinear la carne... ...le vamos a dar un pequeño alineo... ...entonces... ...vamos a poner... ...ajito... ...que vamos a picarlo... ...le damos unos cortes así a lo largo... ...no hace falta picarlo mucho... ...y... ...ahí es suficiente... ...el membrillo... ...ya a los griegos le daban mucha importancia al membrillo... ...de hecho, consideraban... ...vamos, consagraban... ...tenían consagrado el membrillo a Afrodita... ...que era la diosa del amor... ...y para ellos era un símbolo... ...de amor y de fecundidad... ...hasta el punto... ...era amor y fecundidad... ...que las padres de recién casados... ...antes de entrar a la noche de boda... ...se tenían que comer y compartir un membrillo... ...¿cómo lo preparaban? ...la verdad que no lo sé... ...no lo sé... ...pero se tenían que comer un membrillo... ...pero hombre... ...supongo que lo harían en una especie de horno... ...o cocido, no lo sé... ...porque como recién casados le tuvieran que dar... ...bocados al membrillo crudo... ...poco iba a durar ese matrimonio... ...ahí está... ...picamos un poquito... ...hacemos unos cortes, ¿veis? ...a lo largo así... ...sin llegar hasta el final... ...para que se mantenga unido... ...lo cortamos por la mitad... ...el diente de ajo para dar base también... ...lo cortamos así... ...y ahora ya... ...simplemente... ...cortamos... ...cuidado cuando nos acercamos... ...a las yemas de los dedos... ...que están cerquitas... ...ahí, ya está... ...dientes de ajo 3... ...y ya sabéis... ...siempre rutina aquí... ...nos lavamos las manos... ...sin frotar... ...sino después... ...no hay quien nos quite el olor a ajo... ...ahora viene otro clásico de cómetelo... ...hermandad del gurñito... ...le vamos a poner perejil... ...esto... ...ya sabéis que la cocina cómetelo en un mundo libre... ...entonces si vosotros por ejemplo en casa... ...resulta que tenéis albahaca... ...pues lo podéis marinar con albahaca... ...y si no encontráis perejil fresco... ...hombre, el perejil fresco le va a dar unos aromas... ...y un sabor que no se lo va a dar el perejil seco... ...pero... ...tampoco pasa nada... ...si no lo encontramos o tenemos perejil seco en casa... ...lo podemos hacer con perejil seco... ...un poquito de tomillo... ...si queréis, un poquito romero... ...el consejo que os doy cuando usemos especias... ...que estén secas... ...es que os la pongáis antes... ...en vez de echarla directamente... ...os la ponéis en la palma de la mano... ...y con la misma llama de los dedos la partís... ...y entonces vuelve a recuperar aroma y sabor... ...y ya la añadís... ...y de esa forma le vais a sacar mucho más provecho... ...a las hierbas aromáticas... ...sobre todo, ya os digo, si están secas... ...de fuera... ...ahí, vámonos, mirad... ...hemos puesto ajito... ...hemos puesto un toque de perejil... ...y vamos a poner aceite de oliva... ...aquí... ...ahí está... ...con eso... ...suficiente... ...mezclamos... ...mezclamos aquí... ...ahí está... ...ya tenemos nuestro aliño preparado... ...que sólo le tenemos que poner la carne... ...que la carne la vamos a poner entera... ...pero le vamos a quitar el exceso de grasa... ...prácticamente... ...la grasa visible es lo que vamos a hacer... ...lo vemos así, pues... ...la que veamos, mira aquí tiene grasa... ...con la punta del cuchillo... ...la ponemos así... ...y sacamos... ...y una vez que sacamos ya, levantamos... ...y vamos cortando así... ...y de esa forma quitamos sólo... ...la grasa más superficial... ...ahí está... ...tened en cuenta que la grasa a veces... ...si se queda aquí... ...que veis por ejemplo que queda un poquito... ...esto después la grasa cuando se pone al fuego... ...se va a quedar churruscaíta... ...y también nos va a dar algo de jugosidad... ...pero vamos a quitar un poquito de toda... ...aquí... ...ahí está... ...he calculado aproximadamente... ...medio solomillo por persona... ...un kilo de solomillo es lo que tenemos aquí... ...estamos hablando de unos 250 gramos... ...porque la carne del cerdo... ...después al fuego... ...pierde muchísimo volumen... ...mirad, este solomillo tiene aquí un golpe... ...esto no pasa nada... ...es simplemente un golpe de sangre... ...que se dio el pobrecito... ...como cuando vamos andando en casino... ...damos con la esquina de la mesa... ...pues eso le pasó... ...se dio con la esquina de la mesa... ...y vámonos... ...y este igual... ...quitamos la más superficial... ...que estaría por aquí... ...y ya está... ...pero vamos, viene... ...viene bastante limpio el solomillo... ...no hace falta quitarle mucho... ...ahí está... ...todo lo que le quitemos... ...le estamos quitando también... ...o decía jugosidad... ...este, lo dejamos... ...que el cordón del solomillo... ...que lo vamos a dejar... ...pues ya está... ...ahora mirad, para que penetre bien la marinada... ...le vamos a hacer... ...mirad que sencillo... ...hacemos así... ...suave con el cuchillo... ...le damos unos cortes... ...aquí por los dos lados... ...hacemos así... ...sin llegar a cortar... ...todo el solomillo, todo el ancho... ...uno y este igual... ...y de esa forma por ahí... ...nos va a penetrar... ...más la marinada... ...podemos incluso si queréis... ...pues lo hacemos un poquito en cruz... ...y hacemos uno diferente... ...uno en raya... ...y otro en cruz... ...lo hemos hecho... ...y ya está... ...uno de cada forma... ...ahí... ...como así... ...ahí está... ...solomillo para adentro... ...y este... ...igual... ...lo ponemos ahí... ...rotamos bien con el fondo... ...y ahora... ...le damos la vuelta... ...aquí... ...que se quede bien empapadito... ...ahí está... ...ahí está... ...mira parece un cocodrilo... ...eh... ...dando vuelta en la charca... ...ahí está... ...ya lo tenemos... ...esto fuera... ...lavo las manos... ...lo vamos a filmar... ...y lo vamos a guardar al frío... ...aproximadamente... ...con media hora que esté marinando... ...es suficiente... ...para que coja ese puntito... ...ya del... ...del ajito y del perejil... ...vamos a cubrir con plástico un momento... ...aquí... ...aquí... ...por ahí... ...y por ahí... ...sang... ...esto fuera... ...esto fuera... ...y esto fuera... ...a la nevera... ...guardamos un poquito aquí... ...que esté bien cubierto todo... ...ahí un momentito... ...aguántame amador... ...que guardamos ahí... ...y ahora... ...mirad... ...tenemos una ensalada... ...todavía no la vamos a hacer... ...la ensalada es importante... ...la haremos... ...justo al final... ...justo al final... ...para que la lechuga no se nos venga abajo... ...lo que sí podemos hacer... ...es le vamos a dar un golpe a la vinagreta... ...a la vinagreta ya le vamos a dar su toque... ...porque de esa forma... ...lo que vamos a conseguir es que después... ...la vinagreta esté fresquita... ...y la lechuga se nos va a venir menos abajo... ...el problema que tenemos muchas veces... ...es que... ...hacemos la lechuga muy fresca, muy fresca, muy fresca... ...y después le ponemos la vinagreta tibia... ...o medio caliente por encima... ...y entonces la lechuga ¿qué hace? ...se pone triste... ...se viene abajo... ...pues entonces... ...no es la primera vez que la hacemos... ...tarro de cristal... ...aceite de oliva... ...virgen extra... ...vamos a poner el triple de aceite que de vinagre... ...es la medida estándar ¿eh? ...si os gusta con poco vinagre... ...pues entonces ponéis un poquito menos... ...por ejemplo con esa cantidad... ...está bien, calculamos más o menos... ...¿veis? ...tenemos como unos dos dedos de aceite... ...pues vamos a añadir vinagre... ...añadimos vinagre... ...ahí... ...le ponemos... ...su toque de sal... ...y su toque de pimienta... ...importante... ...todo lo que le pongáis... ...todo lo que le pongáis... ...como suena mi amiga la industria... ...todo lo que le pongáis... ...aquí es bienvenido... ...me gusta un poquito de romero... ...me gusta un poquito de pimienta... ...un poquito de cebolla... ...un poquito de mostaza... ...lo que queráis... ...cerramos bien... ...y bailamos el cha-cha-cha... ...cha-cha-cha... ...cha-cha-cha-cha... ...y ¿sabéis qué tenemos? Lo mezclamos... ...y como siempre... ...vinagreta emulsionada... ...y además... ...fácil, fácil... ...de guardar en la nevera... ...sin problema de... ...ay que se sale por el lado... ...espérate que se ha pringado... ...no, no... ...agitamos de todas maneras... ...antes de usarla... ...la volveremos tranquilamente... ...otra vez a agitar... ...guardamos ahí en la nevera... ...y familia... ...primera parte... ...de la receta hecha... ...vamos a esperar que los membrillos... ...ablanden, se pongan tiernos... ...y seguimos cocinando... ...lavar bien los membrillos... ...y ponerlos a cocer... ...cubiertos de agua... ...hasta que estén tiernos... ...picar los dientes de ajo... ...y el perejil... ...disponerlos en un recipiente... ...y mezclarlo con aceite de oliva virgen extra... ...incorporar la carne del cerdo... ...y dejar una media hora en la nevera... ...para que marine... ...para la vinagreta... ...mezclar en un tarro... ...aceite de oliva virgen extra... ...vinagre, sal y pimienta... ...tapar el tarro... ...agitar bien... ...y reservar al frío... ...pues el membrillo... ...a un producto típico aquí en Sagrilla... ...normalmente se produce en ecológico... ...tiene un mes aproximadamente de recolección... ...tiene que tener un tamaño de 6,5 centímetros... ...aproximadamente... ...y tiene que tener un buen color... ...hay una fruta ácida... ...pero si se coge en su debido tiempo... ...tiene un ácido especial... ...aquí en las huertas de Sagrilla... ...y los prefieren los fabricantes... ...los prefieren antes que otros... ...y se pueden realizar muchos platos con él... ...desde la carne de membrillo... ...pasando por el licado de membrillo... ...incluso se hacen cremas con el centro del membrillo... ...también nos la comemos en desayuno... ...con una tostada se le junta mermelada... ...y está buenísima también... ...este plato que tengo a un postre que se llama jaleas... ...se pone en un recipiente... ...se mueve un rato con el azúcar... ...y luego ya queda transparente y rojo... ...aquí os esperamos a que vengáis a Sagrilla... ...y vamos a probar este postre típico... ...desde hace muchísimos años... ...viva la buena gente de Sagrilla... ...y viva a todos vosotros que estáis en casa... ...familia... ...membrillo... ...le hemos bajado ya el agua... ...porque mirad, pinchamos... ...le hemos bajado, vamos, el fuego... ...para que el hervor decaiga un poquito... ...lo ponemos aquí... ...mirad, mirad, mirad, ¿veis?... ...blandito, blandito... ...pues es el momento... ...de sacarlo... ...vamos a sacar el membrillo... ...grin, grin, grin... ...sacamos el membrillo... ...grin, grin, menos mal... ...que me dedico a la cocina y no a cantar... ...por Dios... ...eh, ya sabéis que yo el día que saque un disco... ...no, un disco, puede ser más antiguo... ...las cintas de casé, ¿recordáis?... ...pues yo las cintas de casé... ...en la cara A cantaba... ...y en la cara B pedía perdón... ...por la cara A... ...vamos, vamos... ...apartamos con cuidado... ...aquí... ...y vamos a dejar tranquilamente... ...que se vayan un poquito enfriando... ...porque como los intentemos pelar ahora... ...hombre, los podemos pelar con mucho cuidado... ...pero corremos el peligro de quemarnos... ...fuera, lo vamos a dejar ahí tranquilamente... ...y vámonos... ...vamos a poner un cazo al fuego... ...que vamos a hacer la salsa... ...vamos a empezar a hacer nuestra salsa... ...ponemos al fuego tranquilamente ahí... ...le echamos su aceite de oligaviris extra... ...un chorrito, cubrimos la base... ...suficiente... ...ay, que te crió... ...vámonos... ...un poquito más de fuerza, la idea... ...ay, mirad... ...para la salsa vamos a poner... ...cebolla... ...vamos a triturar la salsa... ...por lo tanto eso significa... ...que no pasa nada por el tipo de corte... ...lo que más cómodo resulte... ...cuanto... ...cuanto más pequeño lo cortemos... ...pues antes se nos va a cocinar todo... ...entonces es el único consejo que os doy... ...que si tenéis un poquito de prisa... ...pues se corta un poquito más pequeño... ...cortamos la cebolla aquí en juliana... ...ahí... ...y ahí... ...no la pongo ni picada, eh... ...no pasa nada... ...y vamos a añadirla... ...directamente ya que se vaya haciendo... ...mira, mira como me aplaude... ...bravo, bravo... ...que me gusta que me hable la reina de la cocina... ...ahí está... ...porque si me hablara... ...eh... ...Lorenzo Lama sería el rey de las camas... ...¿os ha gustado eso? ...ahí está agudo, eh... ...ahí está muy agudo... ...la reina de la cebolla, Lorenzo Lama... ...el rey de las camas... ...vámonos... ...nos ponemos... ...cebollita, tranquilamente la ponemos al fuego... ...esto fuera... ...el palo de brocheta... ...lo vamos a tirar... ...que no lo queremos para nada... ...la cebolla se va rehogando... ...y vamos a atacarle al membrillo... ...vamos a intentar... ...está caliente, hay que tener cuidado... ...vamos a intentar pelarlo con cuidado... ...mirad... ...le vamos dando así... ...a ver si podemos pelarlo tranquilamente... ...se le va dando... ...y vamos a pelarlo... ...tratando de tirar la menos cantidad... ...de carne de la fruta posible... ...despacito... ...para la salsa vamos a poner... ...depende de la cantidad de membrillo... ...nosotros nos interesa mirar... ...vamos a poner... ...un poco... ...os voy a explicar lo que tengo en la cabeza... ...que va a costar trabajo... ...pero yo creo que lo vais a entender... ...vamos a poner una guarnición... ...que es una ensalada... ...que vamos a hacer después con membrillo... ...entonces ya ahí va a estar presente el membrillo... ...nos interesa que la... ...la salsa... ...sepa membrillo... ...pero no mucho... ...porque entonces... ...no estamos comiendo carne... ...no estamos comiendo el resto de ingredientes... ...no estamos comiendo aguacate... ...no estamos comiendo naranja... ...que todo va a ir presente en la ensalada... ...entonces nos interesa que... ...sea un complemento de sabor... ...por lo tanto... ...como el membrillo está presente en la ensalada... ...no vamos a poner mucha cantidad en la salsa... ...yo creo que he conseguido explicarme... ...lo que tenía en la cabeza... ...entonces... ...cortamos... ...membrillo así... ...cortamos aquí... ...yo creo que con esta cantidad... ...va a ser suficiente... ...con medio membrillo... ...aquí... ...y rebañamos bien aquí... ...y aquí... ...con esta cantidad de membrillo... ...le va a dar un toque curioso... ...esto lo dejamos aquí... ...que lo vamos a usar... ...esto fuera... ...que me gusta ir teniendo siempre limpia la cocina... ...pues ahora... ...le damos... ...unos cortecitos al membrillo... ...aquí... ...esto está riquísimo... ...pues esto está... ...está de lujo... ...que rico... ...ponemos el membrillo... ...que queréis poner más membrillo... ...opcional... ...sabe más a membrillo... ...es lo único eh... ...vamos a menear un poquito... ...bajamos fuego... ...y le vamos a poner caldo de carne... ...caldo que tenemos oscuro... ...porque el caldo... ...hemos tostado los huesos... ...eran huesos de ternera... ...lo hemos tostado en el horno antes... ...y por eso... ...nos coge este color... ...añadimos... ...el caldo... ...y le bajo el fuego... ...le pongo fuego suave... ...porque ahora quiero que las cebollas... ...y el membrillo... ...ya se terminen de pochar ahí tranquilamente... ...le voy a poner... ...importante para el caldo... ...cuando lo hacéis hay personas... ...que le ponen sal al caldo... ...entonces en ese caso no le pongáis sal... ...en este caso yo no le he puesto... ...por lo tanto... ...un pelín de sal... ...y como no... ...ya sabéis... ...cada uno tiene sus costumbres... ...la de Enrique... ...el hombre de la pimienta... ...cha, cha, cha... ...y tan sencillo... ...confitando ahí tranquilamente... ...la cebolla pochándose dentro del jugo... ...y lo que vamos a hacer nosotros aquí... ...es pelar... ...el resto del membrillo... ...y ya está... ...una vez que lo pelemos... ...mirad lo que voy a hacer... ...una vez que esté pelado... ...lo voy a cortar más o menos... ...para que lo veáis... ...en unos dados... ...de este tamaño... ...en unos daditos así... ...vamos a cortar el membrillo... ...pues nada... ...me dais un minuto... ...termino de pelar los dos membrillos... ...y los corto en taquitos de ese tamaño... ...y los guardo en la nevera... ...para que cojan un poquito de frío... ...un minuto y regresa... ...no os mováis eh... ...aquí os espero... ...están ahí ¿no? ¿Están ahí? ¡Ah! ¿No me ha pasado el minuto y digo... ...no veo a estas familias ahí... ...ah sí, sí... ...bueno y además guapetones... ...que estáis todos hoy eh... ...qué maravilla... ...pues familia... ...nuestra ventana... ...grande aquí abierta... ...para todos vosotros... ...para que compartáis... ...es un momento gastronómico... ...como lo ha hecho... ...nuestra amiga... ...Cati Grima... ...de Garruchas... ...la provincia de Almería... ...que nos ha mandado... ...una tortilla de tomate... ...atún... ...mundo libre... ...a ella le gusta la tortilla... ...con tomate y atún... ...y ya está tardando... ...en hacerla... ...y también tenemos que mandar... ...saludos fuertes... ...a... ...bueno, afectuosos... ...mejor un saludo fuerte... ...mejor un abrazo fuerte... ...o un saludo cordial... ...a Miguel... ...del Rincón de la Victoria... ...que nos dice... ...al loro es lo que nos dice Miguel... ...que tengamos cuidado con el cuchillo... ...a ver si voy a cortar... ...a las chicas del lenguaje de signos... ...de Canal Sur 2... ...que muchas veces dicen... ...que el cuchillo pasa cerca... ...muchísimas gracias... ...y es cierto... ...que afortunadamente... ...ya sabéis que en Canal Sur 2... ...se emite la misma programación... ...que en Canal Sur 1... ...pero... ...facilitada para las personas... ...con alguna discapacidad... ...no me digáis... ...primera televisión en el mundo... ...eh... ...primera televisión... ...toda la programación... ...especial para discapacitados... ...pues familia... ...seguimos... ...me aguantas ahí Amador... ...voy por el membrillo... ...que lo teníamos ya cortado... ...y me traigo también... ...la carne... ...ya que voy... ...doy dos viajes... ...el membrillo... ...ahí tranquilamente... ...ya fresquito... ...lo hemos tenido... ...y la carne que está en la marinada... ...sartén al fuego... ...para que tenga temperatura... ...pin piribim pin... ...pin plom... ...ponemos un poco... ...no... ...mirad... ...iba a poner aceite de oliva... ...pero si la marinada tiene aceite de oliva... ...virgen extra... ...pa' qué... ...pa' qué vamos a ponerle más... ...si ya lo tenemos ahí... ...vamos a hacer la carne entera... ...eh... ...la vamos a marcar entera... ...que queréis... ...tenéis más prisa en casa... ...ese día no podemos dedicarle mucho tiempo... ...la podéis cortar... ...pero así entera... ...va a quedar muy bien... ...lo ponemos ahí... ...vamos a esperar que esté la sartén... ...humeante... ...mientras está humeante... ...vamos con la guarnición... ...os decía la ensalada... ...mirad... ...bastones... ...bastones... ...daditos... ...de membrillo... ...aquí... ...vamos a poner... ...y empezamos... ...naranja... ...mirad... ...cortamos... ...un extremo... ...y el otro... ...forma rápida... ...cortamos así... ...pegadito, pegadito... ...para aprovechar bien la naranja... ...y además del membrillo... ...que ya tiene vitamina... ...tiene vitamina C... ...pero sabéis que... ...a la hora de cocerlo... ...prácticamente se pierde toda la vitamina... ...en las cocciones prolongadas... ...entonces nosotros le vamos a ayudar... ...no te preocupes... ...membrillo... ...porque vienen los refuerzos... ...y los refuerzos es una naranja fresquita... ...que vamos a partir por la mitad... ...mitad... ...y así... ...en bastones... ...así... ...daditos... ...y se acabó... ...cortamos primero... ...bastoncito... ...aquí... ...y ahora andados... ...ahí... ...naranja... ...pim-pam-pam-pam... ...chimpón... ...esto fuera... ...le vamos a poner además... ...mirad... ...tenía en casa normales ponerle... ...un poquito de salchichón... ...un poquito de jamón de york... ...perdón... ...un poquito de jamón ibérico... ...eh... ...un poquito pues no sé... ...de cualquier cosa que... ...embutido... ...y yo particularmente... ...tenía un poquito de salchichón ibérico... ...y le voy a poner... ...que le va muy bien... ...combina muy bien con la naranja... ...combina muy bien con el membrillo... ...la presencia del cerdo va muy bien... ...no solo en el plato... ...con el solomillo... ...sino también... ...con un poquito mirad... ...¿veis?... ...voy a cortarlo primero por la mitad... ...cuidado con las manos... ...importante... ...cortamos ahí... ...bueno bueno... ...con una rodaja de estas... ...se hace un buen bocadillo... ...y cortamos unos taquitos... ...de salchichón... ...le podéis poner si queréis... ...y es que os digo... ...hasta chopes se le puede poner... ...sí es que... ...eso es lo bonito de la gastronomía... ...que no se cierra... ...no tenemos un... ...digamos una ley que diga... ...eso no se puede poner en la ensalada... ...para nada... ...pues vamos a disfrutar... ...ponemos aquí... ...la sartén ya tiene que... ...ah... ...yo creo que un poquito más le vamos a dar... ...bueno venga... ...le voy a atacar ya... ...mira la pimienta... ...esa que se ha caído... ...no la ponemos... ...voy a esperar y ya... ...voy con el aguacate... ...vámonos... ...le damos... ...el meneíto... ...y para adentro... ...vámonos... ...vente conmigo... ...serafín... ...ahí te quedo... ...este igual... ...movemos... ...vente conmigo... ...hacemos así... ...vamos, vamos chicos, chicos... ...vamos a aprovechar... ...un poquito ahí... ...que caiga todo... ...ahí está... ...fuera... ...tendremos que controlar... ...porque corremos el peligro... ...que el ajo se empieza a quemar... ...entonces si veis que el ajo se empieza a quemar... ...le echamos un chorrito... ...se puede echar un chorrito de vino... ...lo que queráis... ...ahí está... ...venga... ...un momentito... ...ahí... ...vamos a ir dando vueltas... ...vamos a sellar la carne... ...ay, mira, mira, mira... ...como se va sellando esta carne... ...y ahora mirad... ...una vez que... ...tengáis la carne sellada... ...lo que tenéis que hacer... ...es primero que no salpique en el ojo... ...como me acaba de salpicar a mí... ...lo que tenéis que hacer... ...le bajamos el fuego... ...y vamos a dejar que la carne se vaya terminando... ...tenemos un ratito más... ...seguimos nosotros la ensalada... ...vamos a poner... ...ya la lechuga... ...aquí... ...ahí está... ...que no tiene más misterio... ...a ver si yo tengo por aquí... ...un sacabolas... ...lo buscamos... ...aquí lo tengo... ...no, no lo tengo aquí... ...el cajón... ...no te digo nada... ...el cajón en verdad llega hasta allí... ...te mete uno por debajo y llega hasta allí... ...mirad, y el aguacate... ...se corta aquí... ...se hace un corte así a lo largo... ...y ahora... ...giramos la muñeca... ...movimiento de muñeca... ...y sacamos el aguacate... ...el hueso con el mismo cuchillo se quita... ...y se tira afuera... ...ahí está... ...y vamos a sacar... ...una forma diferente al aguacate... ...el aguacate ¿por qué lo dejamos al final? ...porque ya sabéis que se oxida con mucha facilidad... ...y vamos sacando bolas de aguacate... ...y le vamos poniendo ahí... ...ahí... ...y no tiene más misterio... ...ahora... ...una vez que tengamos el aguacate... ...que lo vamos a hacer muy rápido... ...que esto no se tarda nada... ...ahí... ...lo que vamos a hacer... ...es la salsa... ...triturarla... ...y ya tenemos... ...aprovechamos bien... ...ya tenemos todos los componentes... ...de nuestro plato... ...tenemos... ...la carne que se está haciendo... ...la guarnición que es una buena ensalada... ...y una salsa... ...que vamos a triturar... ...y ya está... ...sencillo... ...y fácil... ...y sobre todo... ...ya habéis visto... ...exceptuando con el sacabola... ...que es una opción que damos... ...os digo... ...no hay maquinaria rara... ...no necesitamos ningún instrumento... ...pero... ...que no tenéis sacabola... ...no pasa absolutamente nada... ...cortamos taquitos... ...igual que hemos hecho con el... ...con el salchichón... ...opa... ...o con el... ...la naranja... ...pues cortamos el aguacate... ...y esto ya sabéis... ...cenicero para el apartamento de la playa... ...vámonos... ...y esto fuera... ...la carne... ...oh la carne... ...oh la carne... ...andiamo carne... ...que pinta... ...vamos a girar un poquito... ...buah... ...yeah... ...jejeje... ...que me gusta la carne... ...vámonos... ...la salsa... ...mirad el membrillo ya... ...bien mezclado con todos los sabores... ...ahí... ...vamos a aprovechar... ...que caiga todo ahí... ...ya sabéis que la salsa... ...una vez que la trituremos... ...la tenemos que devolver al fuego... ...para evitar... ...que nos fermente... ...pues vamos a triturar... ...ensalada... ...taparte un momentito... ...no te vayas a salpicar la salsa... ...uy... ...menos mal que estaba el cable... ...aquí está... ...y familia... ...receta ya... ...encarada... ...ensalada... ...carne... ...y salsa de membrillo... ...si os parece... ...último repaso... ...y regresamos... ...emplatamos que es lo mejor... ...vamos... ...para la salsa... ...picar una cebolla... ...y comenzar a rehogarla en un cazo... ...pelar los membrillos... ...y cortarlos en porciones... ...agregar medio membrillo a la cebolla... ...y reservar el resto en la nevera... ...verter el caldo de carne en el cazo... ...salpimentar... ...y dejar cocer unos minutos... ...sacar la carne de la marinada... ...cocinarla al punto deseado... ...y salpimentar... ...añadir al membrillo que tenemos reservado al frío... ...una naranja troceada... ...unos taquitos de salchichón... ...y la lechuga... ...sacar pequeñas bolas de aguacate... ...incorporarlas... ...y finalmente... ...triturar la salsa... ...el membrillo es bueno... ...para comer... ...para cosmética... ...y para todo... ...la abuela lo usaba... ...las pipas del membrillo dentro... ...hacían sargatona... ...para ponerse el pelo... ...como la gomina se lo ponen... ...los jóvenes hoy en día... ...no sé muchos productos... ...y nos gustaría que vinierais... ...porque la verdad... ...si venís un año repetís... ...os esperamos en Ferrilla... ...ya sabéis familia... ...sagrilla... ...aldía de Espriego de Córdoba... ...preciosa... ...mirad ya fuera del fuego... ...lo acabo de apartar... ...caliente todavía... ...le ponemos sal y pimienta... ...para que no nos seque... ...y vámonos... ...vamos a cortar la carne... ...por ejemplo en este sentido... ...punto deseado siempre... ...yo por ejemplo lo dejo un poquito... ...veis... ...así como un poquito rosa... ...bueno, bueno, bueno... ...jugosidad absoluta... ...vamos cortando aquí... ...y uno más... ...cuidadito ya con los dedos... ...en el último... ...cuidado... ...no me vaya a cortar yo eh... ...no me vaya a cortar yo... ...y encima me lo tenga que comer... ...por despecho... ...vámonos... ...vamos a poner... ...una ahí... ...vamos poniendo así alrededor... ...de nuestra ensalada... ...ya la tenemos dispuesta en el plato... ...concilla... ...esta de aquí... ...mirad que pinta... ...qué pinta... ...qué pinta tiene esto... ...madre mía... ...este cachito chico... ...se lo va a tener que poner mucho herido... ...oh, cómo se ha hecho... ...vámonos... ...vinagreta... ...agitamos... ...y vamos a poner vinagreta... ...sobre nuestra ensalada... ...ahí, ahí... ...que le dé un toquecito... ...no mucho... ...si no ya sabéis que se queda como... ...como empapochada... ...como un poquito... ...un poquito en exceso... ...no aceitosa... ...ponemos ahí un poquito... ...por aquí de colorido así... ...de brillo... ...vinagreta por supuesto... ...que guardamos en la nevera... ...y nos vale para otro momento... ...y finalmente... ...la salsa... ...vamos a atacarla a la salsa... ...la teníamos al fuego... ...la habíamos triturado... ...como decíais... ...se vuelven a poner al fuego... ...siempre la salsa... ...aquí... ...ponemos por encima... ...la cantidad que queráis... ...nosotros por ejemplo... ...vamos a poner un poquito aquí... ...vamos poniendo aquí... ...salsita... ...y después si queréis... ...pues se pone un poquito más... ...y ya está... ...y nuestro plato individual... ...aquí sí... ...le vamos a poner un poquito por encima... ...sí pero no mucho... ...porque no quiero... ...mirad es que no me gusta... ...me gusta tanto el color de la carne... ...que se la voy a poner casi más por alrededor... ...así... ...para no matar... ...me da una pena... ...el colorcito tan bonito de la carne... ...me da pena... ...no lo quiero tocar... ...le ponemos la salsa alrededor... ...tiene la vinagreta... ...tiene todo... ...pues pedazo de plato... ...familia... ...no me digáis... ...solomillo... ...ahora vengo por él... ...si no va a ser mucho... ...tenemos... ...un buen solomillo... ...con una salsa de membrillo... ...y una ensalada de membrillo... ...aguacate, naranja... ...ahí ahí... ...para disfrutar... ...de la gastronomía de nuestra tierra... ...y de sus buenos productos... ...perejil... ...hombre ya tenemos la ensalada verde... ...pero vamos a darle... ...para que no se diga... ...un poquito ahí... ...y terminado... ...plato sencillísimo... ...familia ya habéis visto... ...jugando un poquito con la creatividad... ...incluso un poquito de salchichón... ...le hemos puesto... ...algo diferente... ...como también algo diferente... ...en donde estamos... ...de visión... ...turrolate... ...no digo una mezcla de turrón... ...y de chocolate... ...familia... ...seré goloso... ...que seáis felices...